¿Se puede actualmente con los nuevos chips M1 sincronizar un iPod del 2009 en este caso? ¿Un iPod Classic? Sí, se puede. Y hoy os voy a explicar un poquito por qué os hago este vídeo y cómo se hace. A raíz de un vídeo que colgué hace ya bastantes meses, salieron muchísimas dudas, muchísimas, y hay muchas que yo no las puedo responder, como por ejemplo, cómo sincronizar esto con iTunes o cómo hacerlo desde un Windows. Y no os lo puedo responder porque no tengo esos productos para intentarlo hacer. Yo no tengo un equipo Windows ni le puedo instalar un iTunes, porque a este sistema operativo, al que tenemos actualmente, a 2022, no se puede instalar el iTunes porque es un programa que ya no es compatible, por desgracia. Pero no todo va a ser malo. Hay algunas formas aún de sincronizar este iPod Classic, ponerle y quitarle música de una forma realmente bastante sencilla con los nuevos chips de Apple. En este caso, vamos a hacerlo en un momento. Vais a ver que es súper fácil y sencillo y de verdad, espero que os sirva. No me enrollo más. Lo primero que vamos a hacer es conectar a través de un adaptador. En este caso, yo tengo este adaptador que es un Thunderbolt o USB-C que tiene varios puertos USB-A y que tengo yo aquí puesto el cable ya antiguo de los iPhones antiguos o incluso de los iPods. De hecho, esto lo vamos a conectar aquí. Y como veréis, ya me lo detecta rápidamente y me pone conectado. Es pulsar mediante iTunes, pero claro, esto no sabe que ya estamos en el siglo XXII y iTunes ya no existe. Sí que existe y sí se puede utilizar, pero en un sistema operativo como el que llevan ahora no es compatible. Y automáticamente, ¿qué ha pasado? Mirad, ha salido aquí mi iPod. En este caso de que no os salga, otra de las opciones que tenéis es Hieldo Apple Finder, justo aquí abajo. Le dais y bajáis hacia abajo. Y aquí, si os fijáis, me sale iPod Gobi My y iPod Gobi My. En este caso, en el segundo, sale el simbolito de un disco extraíble, que es cuando lo podríamos usar de disco extraíble. Y en el primer caso, nos sale esto. Aquí saldrá ahora mismo toda la capacidad que yo tengo disponible, que es muchísima la verdad. Dicho esto, si le damos a Música, aquí, ¿veis? Nos sale algunas de las canciones, pero está como todo muy capado, porque lo tengo sin sincronizar. Porque si en este caso lo sincronizara, se me borrarían todas las canciones que tengo antiguamente. En este caso, si le doy a Gestionar almacenamiento, y voy a Canciones, aquí sí que puedo coger. Si yo, por ejemplo, cojo una canción, esta la puedo eliminar, o si tengo una, como en este caso, la puedo pasar aquí. Ahora ya se ha pasado la canción y le daríamos a Aceptar. Vale, esta es una de las formas. Otra de las formas sería con la aplicación de Música. ¿Por qué? Porque mirad, ¿qué me sale aquí? Aquí a la izquierda también lo tenemos aquí. También nos sale. Y en este caso podemos hacer lo mismo. Le daríamos, y veis, aquí me salen todas las canciones que yo tengo, que queremos poner alguna canción. Pues es tan sencillo como arrastramos y soltamos. Y si no nos funciona, le daríamos aquí Ajustes de sincronización. Y nos lleva otra vez al Finder. Y lo mismo, le daríamos a Música, Gestión almacenamiento. Y en Canciones nos saldrían todas las canciones. Una vez se hayan pasado las canciones o borrado las que hemos querido, aquí le daríamos a Expulsar a cualquiera de los dos, ya que es lo mismo. Le daríamos a Expulsar para quitarlo bien. Ya veis que ya ha salido al momento y se me ha ido de aquí. Y mirad, está sincronizando, ¿veis? Ahora, cuando me ponga listo para desconectar, ya podría desconectar y disfrutar de las canciones del iPod. Realmente espero que este vídeo os haya servido de ayuda y que si tenéis un sistema operativo de ahora, del 2021-2022, con un chip M1 o M1, el apellido que sea, imagino que también servirá para el M2. Y tenéis algo tan grande como un iPod Classic, que sepáis que aún tiene solución y por supuesto se puede poner y quitar música. No se pueden hacer listas de reproducción antes que me preguntéis, pero por lo menos lo podemos seguir utilizando ya que hay muchísimos aparatos antiguos que es una pena que por las incompatibilidades no se pueden usar. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda a este vídeo. Si eres un amante del iPod Classic y de los iPods como yo, darle por supuesto un super like a este vídeo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.